Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Faith Farm. A ver, ayer no subí ningún video, pues es fin de semana y a veces los vecinos se vuelven un poco locos y ponen música por acá. Y no pude grabar, pero hoy traigo un episodio un poquito más largo para compensar. En este episodio pasan muchas cosas, así que es difícil hacer una intro y resumir todo lo que hice. Pero en fin, no olviden dejar un like, que eso ayuda muchísimo al canal, siempre se me olvida decirlo. Y vamos allá. Gente, se viene la parte difícil, tenemos que comenzar a cultivar todos los tipos de semillas que hay. Y para eso tenemos que hacer espacio de este lado. Porque voy a empezar a poner granjas por aquí. Aquí, principalmente zonas de cultivos acá. Y ya verán, porque es que quiero hacerlo más o menos simétrico todo. Aunque dudo que me quede simétrico, no esperen mucho. Solamente tengo una idea. Y es comenzar en esta esquina. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A ver, esto dice cama de tierra floral. Ok, esto es para flores. Esto debería de hacerlo para una misión, pero tenemos que empezar por aquí obviamente, por lo básico. Necesitamos arena, no tengo arena mierda. Vale, ya vemos lo primero que se necesita. Arena. Entonces voy a coger todo esto primero. Voy a hacer un poquito de espacio en este lado. Eh, aquí. Así que sí. Y ya luego cuando limpie todo esto, seguramente podremos hacer lo que quiero. No sé si es buena idea quitar todo. A ver, para poner esto de acá se necesita jugo de bichos. Ya veo. Jugo de bichos no es una opción ahora, pues no tenemos. Pero aquí vamos a empezar. Entonces, a ver. Hacemos una línea aquí. Que vaya por ahí, si eso es lo que haré. Vale, acá. Vamos a desenterrar todo esto. Hay que ir a buscar arena a la mina. Ya sabía yo que íbamos a necesitar arena en algún momento. Vale, quitemos esto. Y miren lo rápido que se me va la energía. Es absurdo, eh. Aunque tengo comida ya de la buena. Tengo comida que aumenta la energía en una cantidad decente. Entonces, vamos a coger todo esto. Todos estos troncos. Que esto me va a servir realmente. Lo voy a guardar todo. Pero, créanme. Eh, vale. A ver, a ver, a ver. Desde acá. Miren todo lo que esté en el medio aquí. Y ya me estoy quedando sin energía, por Dios. Sí. Era de esperarse. Ah, verdad. Tenemos que mejorar las herramientas. Las herramientas de hierro. Coño, ¿por qué no lo pensé antes? Se me había olvidado. Tenemos que venir aquí. A ver, ¿cuántos lingotes de hierro tengo acá? Quédale a la té, ¿verdad? Lingotes de hierro aquí. Estos son de cobre. ¿No tenemos de hierro? ¿Me estás diciendo? Esperen, esperen, esperen. Me estás diciendo que lo tengo de hierro. Esto es de piedra. Esto es de arcilla. Y esto es de cobre. No parece que tengamos lingote de hierro. Oh, entonces hay que hacer. Vamos a venir aquí. Y hay que... ¿Cuánto hacemos? Creo que hay que hacer por lo menos 10. Voy a hacer 10. Lo dejaremos haciéndose ahí. En lo que mejoramos este lado acá. O bueno, limpiamos. ¿Qué pasa, gallinita? Este es Loki. Está alegre. Vale, cuando están en el medio no puedes literal interactuar con nada. Bueno, no importa. Entonces, tengo que comerme esto. ¡Miren todo lo que me subió de energía! Vale. Son las 1 de la tarde. Vamos a ir ahora a la mina. Voy a buscar un montón de arena. Y hablo con ustedes en un segundito. Porque esto de buscar la arena no es divertido de ver. Esto es solamente, ya saben, usar la pala y repetir. Bien, ya tenemos suficiente arena. Puedo ahora comenzar a craftear estos de acá. Y lo haremos todo en este lado. Ahora, el punto es que hasta donde veo solamente podemos acceder a 3 semillas en el mercado. Y es por el nivel que tenemos de granja o de recolección. A ver, puedo hacer esto más o menos así. ¿Saben? Lo voy a hacer así. Como, ¿por qué no? Sí, sí, 9, 9, 9. Ahí. Y ahora acá. Y voy a poner en cada uno de estos semillas. Vale, aquí vamos a poner semillas, ¿no? Semillas. A ver, de nabo. Sí. Semillas de nabo acá. Acá pondremos coliflor. Guau, qué chulo. Se siembra súper fácil. Y aquí, frijol. Frijol en cada lado. Me gusta que está lloviendo. Así se están regando de una vez. Entonces, ahí están 3 solamente, lamentablemente. Yo pensaba que iba a ser hasta más, no sé, más semillas. Iba a ser más difícil. Iba a tener que hacer más cosas. Pero como tenemos un acceso limitado a las semillas ahora mismo. Pues no es como que podamos hacer mucho. Estos son frijoles. Estos de acá tengo que quitarlos. Y voy a quitarlos desde ya. Para no volvérmelo. Me están dando los recursos, que es lo bueno. No lo pierdo. Entonces, ahora, esto de acá. No. Voy a darle acá y puedo moverlo. Mírenlo ahí. Y esto lo movemos y lo ponemos ahí. Sí, 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 sí. Y ahí tenemos acceso a cada una de las cosas. Mírenlo ahí. Me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve. Entonces, esto está cortando un montón de recursos ahí. Automáticamente. Y ahora voy a guardar todo lo otro. Bonk. Me quedé con la comida. Aquí tengo un montón de semillas. Tengo otro tipo de semillas. Ah, verdad. Las flores. Vale. Ya me recordé. Entonces, ahora voy a poner esto de aquí, que es para flores. ¿Por qué no? No puedo hacer más. Ah, no puedo hacer más. Los reclamo, entonces. Vale, ¿qué esto pide? Esto pide sieno y abono. Ah, es por el abono. El abono lo consigo, creo que es aquí mismo. O no, está para allá arriba. Se consigue por aquí el abono cerca. Pero igual, tengo semillas. ¿No tengo semillas para esto? ¿Qué me dices? Esto es para, ok, nutrientes para sembrar flores. Pero si tengo flores. Mírenlas aquí. Semillas para hacer crecer una encantadora flor. Roja tras regarlas cuatro veces. Se planta en una cama de tierra para flores. A eso me refiero. Vale. Voy a cogerla toda. Las cojo todas. Vengo aquí. Mírenlo ahí. Ahora sí puedo. ¿Por qué no me dejaba? Es raro, eh. Vale, ahí tenemos las flores. Para completar la misión también. Tenemos una misión que tiene que ver con flores. Que me la dio Rosaline. Mírenla aquí. Cultiva una flor rosa. Entonces. Ahora. Creo que es cuestión de tiempo. Hay que siempre venir a regar esto acá. Esperar a que esto crezca. Y hacer algo de dinero. Que el dinero es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un montón de cosas. Y principalmente comida para la misión principal. Ahora ya tengo esto. Puedo venir y mejorar las herramientas. Voy a volverlas de hierro. Que tengo un buen rato queriendo hacerlo. Y pues se me olvida. A cada ratito. Así que. Vamos acá. Tenemos que venir aquí. Donde la herrera. Mírenla aquí donde está. Vale, Cinder. Necesito que mejores mis herramientas. Mejorar. Así que sí. Es un poco jodido que no se pueda mejorar todas. Y tengo que hacer esa animación. Vale. ¿Tú me pides 500 para mejorarlas? Cateo. Vale. Supongo que. Usqué y lingotes. Esto me pide 500. No puedo hacerlo, gente. Tengo que hacer dinero obligatoriamente. ¿Cómo hago dinero en este juego? Fácil. Voy a comenzar a vender los bicharracos que tengo allí guardados. Que tengo un montón. Y puedo sacar unos cuantos para venderlos. Que son estos de acá. Estos. Este tema mágico. Por alguna razón no lo puedo coger. Mírenlo ahí. Gran arcoíris. ¿Ven estos bichos? Puedo venderlos. Porque no encuentro para qué otra cosa se utilizan. No sé si se utilizan para algo más. Pero yo tengo ahora mismo un montón. Esto de aquí es abono, ¿no? Sí, esto es abono. Esto lo voy a pasar. Pero a ver. Miren todo lo que tengo. Tengo principalmente de estas. Miren cuánto tengo. Por Dios. Nada, 36. No voy a pasar por lo menos 10 para vender 10. Una más, otra más, otra más, otra más. De esto, mariquitas. Voy a pasar 10 también. Les digo, tengo muchos bichos. Y creo que lo voy a dejar así. Obviamente puedo vender aún más. Pero no sé, gente. Siento que quiero guardarlas por si acaso se necesitan. Principalmente creo que se necesitan para pociones. Sí, es muy probable que se necesiten para pociones estas. Como las ranas y las mariposas y todo. Tengo que tener cuidado de no venderlo todo. Pero con esto que llevo encima, tal vez puedo hacer un poquito de dinero para mejorar las herramientas. ¿Quién sabe? Igual con la misión lo voy a hacer. Porque voy a completar esa misión independientemente. No es como que necesite las herramientas para completar esta misión. O tal vez sí. Y yo estoy aquí hablando como loco. Entonces, a ver. Puedo pasarlas todas. Sí, en esa mesa. Lo malo es que no se stackean, ¿eh? Tienen que pasarse de una en una. Pero igual ellas caben todas. Así que así está bien. Vale, cuando amanezca haremos un poquito de dinero. Ahora a comenzar a completar esta misión. Ok, lo primero que tenemos que hacer. Pescado al vapor. Esto lo podemos hacer, creo que es aquí en esta mesa. Sería esto. Pescado al vapor. ¿Cuánto podemos hacer? Verduras verdes frescas. ¿Cómo se consigue las verduras verdes frescas? ¿Puedo hacer verduras verdes frescas? ¿Qué es esto? Verduras primavigales silvestres. Necesito de esto. ¿Esto dónde lo consigo? Tal vez puedo comprarlo. ¿Eh? Ah. Seguramente puedo comprarlo. ¿Será que este lo vende? Eh, ¿qué tal? Nah, este no lo vende. No, 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 no. O sea, este no vende los materiales como tal. ¿Y tú? ¿Qué tal? Tienda. Este de vallas, este vende tés y cosas así. Nah, este no vende los materiales. ¿Ese material dónde se consigue, entonces? Tendré que dar unas cuantas vueltas para ver dónde lo consigo, porque la verdad es que tengo rato que no consigo esas... ¿Cómo se llaman? Son verduras. Verduras frescas. Y creo que se consiguen en el mapa. A ver, ¿tú qué vendes? Ah, miren esto. Red para animales resistentes. Uh. Ok, animales avanzados. Ok. Eso todavía yo no debería de comprarlo. Mírenlo aquí. A esto es a lo que se refiere el juego. Sí, con las verduras. Aparecen por ahí en el mapa. Tengo que buscarlas. Oh, snap. Eso me va a tomar tiempo. Porque es que no aparecen en todos los lugares. Aparecen como en zonas específicas. Así que lo que haré... Miren esto. Voy a buscar por ahí, dar una vueltita. Y pues... Hablo con ustedes en un segundo, gente, cuando lo consiga, porque siento que estaré dando vueltas en círculos hasta que encuentre unas cuantas de estas verduras. Bien, nuevo día. Conseguí un poco de la verdura esa por ahí. O sea, sí aparece en el mapa, pero es un poquito complicado de conseguir. Creo que podremos completar la misión ahora. Muy probable. A ver. Vengo aquí. Tengo primero que darle acá, eh. 17. Ojo. Pudo hacer un montón, eh. Así que sí. Piletes de pescado también. Quiero que se haga todo esto. Así que mientras eso se hace... Le damos aquí. Hay que coger todo esto. Que se está haciendo también. Vale. Entonces, lo otro. Sardina. Me imagino que sardina sería como el pez crudo y ya, ¿no? ¿Por qué solamente sardina? Brochita de pescado. Ok. Un montón de cosas sin descubrir que tenemos aquí. Sí, 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 sí. Hay que pescar entonces. Sardina, eh. A ver cómo conseguimos sardina. ¿Cuántas sardinas son? Serían tres sardinas. Buah, raíces en cubitos a la fuente, ok. Galleta de mar 10 y coral. Vale, eso yo lo puedo conseguir. Ok, raíces en cubitos. Serían ustedes las 15. Tengo 15 exactamente. Aunque yo creo que es un 20 que me pide. Lo otro sería esto, la galleta de mar. Es esto de acá, el coral. Esto. Mírenlo ahí. Oh, por Dios. Solo tengo uno. Tengo que buscar galletas de mar. Sí, sí, sí. Voy a ir a la playa. Voy a buscar galletas de mar. Y voy a buscar lo otro. Mientras eso se hace ahí. Porque así, pues, me muevo más rápido. Con el tema de la misión. Vamos a la playa. Vamos a la playa. Voy a enfocarme solamente en la misión ahora mismo. No me voy a enfocar en más nada para poder avanzar más rápido. Porque si me enfoco en otras cosas, duro mucho para avanzar. ¿Tú qué eres? Otro salmón. Nah, gente. Ya vi que aquí no aparecen sardinas. Aquí solamente salmón como cosa loca. Y miren el coral. Poco coral que aparece acá. Ya verán todo lo que tengo que sufrir para conseguir todo esto. Pero vale, hay como cuatro aquí. Las galletas, pues, voy bien. Bien, voy a tener que ir al otro lado de la playa también. Porque allá seguro encuentro más de esto. Para completar la misión. Pero como pueden ver, aquí no es una opción. A ver, ¿será que puedo comprarle otra caña a este? No. Filete de pescado sí le puedo comprar. Cuesta 25. Caña resistente. Ah, vale. Necesito ser nivel 3 de pesca y tener la caña básica. Vale, me imagino que con eso sería más fácil pescar. Pero nada. Tengo que seguir buscando para ver si conseguimos la, bueno, la sardina y las otras galletas. ¿No son galletas? Sí, galletas de mar. Y unos cuantos ítems más. Eh, ¿qué tal? Adiós. La mente era saludando. ¿Verdad? ¿Será que puedo mejorar aquí? Coño, sí. Yo tengo que mejorar esto. Necesito los lingotes para ello. Y con 1500 yo podría mejorar estas tres herramientas ya. Luego de dar unas cuantas vueltas, chicos, ya tengo lo que sería lo necesario para completar esta misión. Ya creo que tengo encima en mi inventario todo. A ver, tengo que darle acá. No cuento que espacio es suficiente. Ah, coño, no tengo espacio. Espérense. Estamos en verano ahora, creo que es. Y las cosas cambiaron. ¿Saben? En este juego, cuando estás en otra estación, los cultivos cambian, los animales cambian. Cambia todo. Yo no sabía. Me di cuenta ahora mientras estaba jugando. Pero mis cultivos echaron más o menos a perder estos de acá. Tuve que quitarlos. Porque ahora hay diferentes cultivos. Si me meto aquí, en el calendario. Mirenlo, ahí estamos a verano, año 1. Entonces ahora, todo cambió un poco. Y bien, creo que podemos ir donde Napi ya. A ver, déjenme confirmar. Tengo 10 de esto. Ah, las galletas. Galletas, galletas, galletas. Necesito 10 galletas de mar. Tenemos 10 galletas de mar. 10 de esto. Tenemos 3 sardinas. Creo que son sardinas estas, ¿no? Sí, creo que son sardinas. Luego lo otro sería el plato. Bueno, de esto creo que necesitamos 25 o 20. Y luego tenemos los 5 de estos. Así que creo que con eso es más que suficiente. Mírenlo ahí. Pescado tenemos 5. La sardina tenemos 3. Cubitos tenemos 30. Así que tenemos de más. Galletas de mar, 10. Y coral, 10. Sí, ya podemos ir donde Napi, gente. Esto no me costó mucho. Porque la verdad, las sardinas se encuentran en el océano. Y tienes que ver porque son unos peces específicos. Son como delgaditos. Ahora hay peces súper raros. Ya que estamos en verano, ¿ven? Son como muy diferentes a lo que he estado pescando. Seguramente que hay iguales. Pero hay algunos que son diferentes. Mis animales están bien. No tengo dinero casi. Mejoré también esto de acá. Mi herramienta. Esto porque me estaba costando regar todos los cultivos. Y ahora solamente nos falta la pala. Pero necesitamos 500. Y solamente tengo 400 y pico. Ya luego necesito esto. Que no tengo el objeto todavía. Y 1500 florines por cada uno. Por Dios. Eso me va a costar muchísimo. A ver. Miren, miren. Animales nuevos. Mírenlos aquí. Cangrejo ermitaño. Eso fue uno. También había un pez raro que yo pesqué. Estos son los animalejos. Porque peces nuevos. Este. Rodavallo. Qué nombre más raro, ¿eh? What the heck? Pero bueno. Ahora mismo. Creo que voy a hacer TP de una vez. A la mina. Y bajamos. Porque hay que seguir avanzando. Venimos acá. Eh. No. Le di a cancelar. Aquí está. Bien, Nappy. Tenemos lo que tú necesitas. Y digo Nappy. Pero es Nepi. Se me olvidaba. A ver. Mírenlo aquí donde está. Yo qué chulo, ¿eh? Ahí ya. Hola. ¿Viniste a ver una función? No. Vengo por la misión. Crea uno de mis ingredientes y tendré energía suficiente para detener los remolinos. Yo, yo, yo. Esperen, 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 esperen. Entregar pescado al vapor a la fuente. Ah. Yo me estaba preguntando por qué no me aparecen como que los tengo. Es aquí que tengo que ponerlos todos. Primero, obviamente, la comida. Aquí. Cinco. Luego las sardinas. Tres. Luego los raíces de cubitos o raíces en cubito. Sí. Veinte. Ahí está. Luego galletas de mar. Diez. Y luego coral. Diez. Y ahí lo tenemos. Nice. Oh, se está cocinando, ¿eh? Regresa con él. Eh, Nepi, ¿qué tal? Ah, hola. Bla, bla, bla. Misión. Completar. Una maravilla acuática. Completado. Regresaste. Y puedo oler todos mis ingredientes. Esto va a ser tan divertido. Aún más divertido que dar vueltas en un remolino. Este está loco. Voy a empezar a preparar el banquete. Regresa mañana y tendremos un pequeño día de campo. Luego, lidiaremos con esos remolinos. Ya tengo ganas de hacerlo. Vale. Elimina los remolinos de NepiOK en la mañana. Así que hay que dormir para esto, gente. Un bajón extraño. Vegetales verdes en conserva. Conservas, conservas, conservas. Me recuerdo de esto. Eh, vale. Y ahora solamente sería volver ya. Qué chulo, ¿eh? Oh, qué nice. A ver, cuando quitemos los remolinos, podremos hacer encargos. Porque me fijé que hay un cartel de encargos en el pueblo que no lo puedo utilizar por el simple hecho de que hay remolinos. Entonces, eso será algo que nos va a ayudar muchísimo para hacer dinero. Ahora hay que ir a casa y descansar. Ya sé que está de día. Tal vez podría, no sé, buscar cosas, recoger ítems. No me preocupo por eso. Eso lo hago después. Ahora vamos a dormir de una vez. Ah, no. Verdad, verdad, verdad. Esperen. Puedo hacer las mesas. Y aparecen cosas nuevas ahora. Miren. ¿Qué es esto? Colmena de propagación. Una colmena que sirve para que los árboles frutales cercanos den retoños. ¡Oh! Vale, entonces tenemos todo esto. Nos hace falta mesa artesanal. Leños de roble y vidrio. Ah, entonces tenemos que hacer esto, gente. Esto es una estación de cocina donde preparar valiosas comidas gourmet. Coño, esto es mejor que esto. Ah, para vender o usar en recetas en el fogón. Entonces tenemos que hacer vidrio y tenemos que conseguir leños. Entonces hay que hacer vidrio. Venimos aquí. Solamente puedo hacer dos. Dios mío, necesito arena, gente. Entonces aquí no puedo hacer nada. Vale, lo otro que me va a pedir es leño. Con esos dos de vidrio sí lo puedo hacer. Pero los leños de roble tengo que hacerlos aquí. Eh, acá, acá. Vale, leños. Leños de roble. Tengo que hacer. ¡Oh, Dios! Son cinco que tengo que hacer y no lo puedo hacer. Sí, necesito más madera de roble. Eh, vale. ¿Qué tal si me voy para acá arriba? ¡Oh, miren esto! Esto es diferente. Moras azules. Esto es por verano. Ah, ya veo cómo funciona el juego, eh. Te cambian las cosas por verano. Y esto creció aquí ahora. Eso no estaba ahí. Lo voy a dejar. Nos movemos para acá. Y a ver. Roble. ¿Será que conseguimos roble por aquí? No sé, gente. No sé. Voy a talar esto de acá. A ver. Aquí está. Bueno, nos dieron cinco. Tal vez con eso lo hacemos. Quién sabe. Y ahí me llevo un poquito más. Y me llevo este de acá también, por si acaso. Vale, subimos la eficacia de tala. Está bien. Ahora, con esto posiblemente podamos hacer lo que nos pide esto. Uno más. Y ahí está. Sí, entonces, lo otro sería esto. Esto ya lo podemos hacer. No, no. Esto. Leños de roble tres también. Una estación de trabajo para preparar semillas y plántulas. Ok, lo que tengo que hacer es leños de roble ahora. Más. Tengo que hacer tres más. Pero creo que no tengo suficiente para tres más. Sí, es que me pide diez para hacer un solo. Buah, eso es caro, gente. Una estación de trabajo para elaborar textiles a partir de fibras. ¿Esto lo puedo hacer? Ay. La voy a poner ahí. Vale, ¿por qué no? La pongo ahí. Voy a usarla desde acá. Lo otro sería esto. La mesa de decoración. Ahí también. Ya sé que todo está aquí fuera. Pero, eh. Iris, what is it? Y ahora la otra mesa tal vez la ponga acá. Dios, tengo todo esto lleno de cosas aquí. Un invento que alberga abejas y produce miel todos los días. Uh. Tengo abejas reinas, eh. Dos. Y creo que por eso lo puedo hacer. Y tronco de roble. Vale, puedo hacer dos de esto. ¿Dónde lo hago? Pues lo voy a hacer para acá. Eh. Ya sé. No se ve muy bonito. Me gusta que yo puedo hacerlo aquí. Bueno, sí. Creo que este es el límite. Puedo rotarlo. No sé ni siquiera cuál es el frente. Gente, ¿cuál es el frente? No importa. Eh. Lo voy a poner ahí. Ah, vale. Miren el frente ahí. Entonces tú. Ahí sí. Vale, entonces aquí dentro. ¿Qué? Tienes nueve. Ah. Y aquí va a aparecer la miel, me imagino. Está bien. ¿Qué más puedo hacer? Creo que eso sería todo. Me falta hacer esto y esto también. Leños de haya. Necesito cinco para hacer esto. Invernadero de animales lejos de llanura. Ok. Ok. Entonces tengo que conseguir ahora madera de haya. Vale, la madera de haya es esta misma. Así que esto lo hago. ¿Es tronco de haya o en sí otra cosa? Ah, son leños de haya. Buah, los leños de haya son con diez de esto, gente. Sí, eso es muy caro. Vale, vengo acá. Cojo todo. Tengo cuatro. Este se hizo. Y ahora podemos hacer esta mesa. Mirenla aquí. La banca de jardín. Nice. Esperen, ¿era la banca de jardín o era la mesa artesanal? Creo que era la mesa artesanal. ¡Oh, Dios! Necesito cristal. Esperen, ¿yo gasté el vidrio? ¿O lo tengo aquí? Creo que lo tengo aquí. Sí, yo lo tengo aquí. No lo había gastado. Estaba preguntándome. Coño, ¿estoy trolleando o qué? Miren, aquí puedo hacer más cosas. Oh, qué chulo. Esperen, ¿qué hace esto? ¿Esto produce lo mismo? Sí. Produce lo mismo, ya veo. Aquí en la mesa normalmente se hacen los mismos ítems con recursos diferentes. Aunque es bien raro eso. Pero bien, ya podemos hacer la mesa artesanal. Aunque esta parece la mesa artesanal. Esto es una mesa de decoración. O sea, la mesa de decoración que es esta se parece mucho a esta. Sí, 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 sí. ¡Oh, Dios mío! Todo esto ocupa demasiado espacio. Pero es mejor tenerlo todo aquí fuera que tenerlo en la casa y tener que entrar y salir con la pantalla de carga que hay ahí. Entonces, si me meto aquí, puedo hacer obviamente lo mismo que allá y unas cuantas cosas más. Así que podría tal vez cambiar esto por esto solamente. Porque, a ver, aquí yo puedo hacer... Ah, no, estos son paletas. Ah, no, esto no es azúcar. Con azúcar puedo hacer paletas. Ah, ya veo, ya veo. O sea, que es con los ítems que yo hago aquí, trabajo acá. Bien raro eso. Bien raro. Vale, va a amanecer dentro de poco. Así que lo último que me falta sería esto de acá. Y también la banca de jardín. Me faltan los leños de roble y me faltan los leños de haya. ¡Buah! Tendré que buscar madera mañana. Obviamente puedo conseguir un poquito ahora, pero ya está tarde. Pero hemos avanzado bastante, gente. Tengo que eliminar los remolinos también con Nepi mañana en la mañana. Así que voy a guardar. Y vamos a darle de una vez a ir a dormir para que el día pase. ¡Buah! Miren todas las cosas que se han desbloqueado. Es una locura este juego. Cuando le tiran tanta información así. Aunque realmente es intuitivo, no es como que sea súper difícil. Solo que son muchos ítems que tienes que tener pendiente. Y creo que son opcionales. No es como que estás obligado a hacerlos todos. Mirenlo ahí. Ya quite todo. Ahí está la misión. Secundaria. Tengo esto y esto de aquí. Y nada. Hay que guardar. Y vamos a dormir, gente. Chicos, pasamos el día. A ver. Nepi me recibió con su entusiasmo clásico. Comimos juntos en ese abismo mágico. Al recuperar su energía, Nepi infundió mi báculo mágico con un hechizo nuevo. Ok. Regresamos a la superficie y lo lanzamos lado a lado. El sentido de los remolinos se invirtió. Oh, miren. Estamos arriba de él. Qué chulo. Y sin más, la maldición de los remolinos a su fin llegó. Nice. Ahora la gente está tranquila. Miren. Y vienen los barcos. Regresaron los visitantes cuando el puerto volvió a abrir. Con la ayuda de Nepi, un hechizo nuevo aprendí. Nice. Vale. Mírenlo aquí. Elimina los remolinos. Habla con Alaric. Báculo mágico. Oh, esperen, esperen, esperen. Tengo un nuevo hechizo. A la F. Esperen. ¿Puedo ver si esto tiene miel? Todavía no tiene. Ah, verdad. Otra cosa. Miren esto. Puedo cargar. Bonk. Nice. Sí. Avanzando. Esto es porque ya tengo la herramienta mejorada a una herramienta de hierro. Listo. Y ahora tengo que sembrar más semillas acá. Tengo que comprar semillas de este nuevo... ¿Cómo se llama? La nueva estación, creo. Sí, la nueva estación. A ver. Puedo meter cosas aquí. A la T. Voy a meter todo esto. Moras azules. Voy a meter esto. Voy a meter todo esto. Y esto también. Vale. Esto de hierro no. Porque esto yo tengo que tenerlo encima para mejorar las últimas herramientas. Que creo que falta alguna. A ver. Herramientas. Ah, me falta la pala. Necesito quimiento. No tengo. Ok. He desbloqueado cosillas nuevas. Bueno, la magia. Mírenlo aquí. Un báculo mágico infundido con el hechizo de vórtice. Y luego tenemos esto. Vórtice. Ah, hay diferentes hechizos. Ya veo. Ya veo. Hay que hablar con Alaric. Que sea la misión principal. Vamos de una vez allá. ¿Cómo se ve el hechizo de viento? A ver. ¿No lo puedo tirar? No lo puedo tirar. Necesito tal vez estar en combate o algo así. Buah, me encanta ver esto aquí. Lleno de mesas de crafteo. Vamos donde Alaric. Que se encuentra justo aquí. Completamos la misión ya. Sí, esos remolinos. Mi lista de pendientes ya no se ve tan pesada. Ok, claro que sí. Eliminando los remolinos. Misión completada. Más va. Lo vi todo. ¿Ese era un duende de verdad? ¿Aprendiste un hechizo nuevo? Cuéntamelo todo. Nepi hacía los remolinos por diversión. Ja. Cuéntame sobre tu hechizo nuevo. Nepi infundió su magia en tu báculo mágico. Eso es lo más genial que haya oído. Vaya. Podría equivocarme. Pero creo que este es el hechizo del vórtice. En realidad nunca lo he usado. Así que no estoy seguro de que pueda ser con su exactitud. Ah, ¿de qué puedo hacer con su exactitud? Deberías practicar el uso del hechizo del vórtice. Mi buen amigo Drac podría ayudarte. Pero tal vez también puedas averiguarlo por tu cuenta. Prueba tu nuevo hechizo del vórtice. Apuesto a que podría usarse para despejar algo de esa sombra extraña que ronda por aquí. Ah. Lance el hechizo del vórtice. Sí, tendremos que quitar los lugares que están bloqueados por el polvo ese negro. Bueno, la sombra, como él dijo. Que está para acá arriba creo que es. Bien, bien, bien. Voy a coger todo esto. Las moras azules. Que vienen bien. Vamos por aquí. Mírenlo aquí. Ah, es esto de acá. Entonces le doy a la F. O sea, la F. Ataque. No, 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 no. Vamos a ver cómo funciona. Ok. Deberías practicar ese hechizo para asegurarte de que ya lo aprendiste. Ok, pero ¿cómo lo lanzo? ¿Cómo funciona? No entiendo. Magia. ¿Dónde está la magia? Está aquí. ¿Cómo funciona el báculo? No me dicen nada. Ven. Cambiar de hechizo. Ah, coño. Miren el hechizo aquí. ¿Y cómo tiro el hechizo? ¿Cómo tiro el hechizo? No es a la F como con las herramientas. Ah, sí. Es a la F. Uy, guau. ¿Por qué ahora funcionó? Ok, me paro aquí y le doy a la F. Ah, mírenlo aquí. Dice hechizo. Sí. Es que antes no lo tenía equipado, parece. Guau, esto consume mucha, mucha magia. O mucho mana. Bueno, ya no tengo mana. Ahora tengo que comprar pociones de mana. Sí, sí, sí. Eso es lo segundo. Ahora, ¿dónde compramos las pociones de mana? Creo que me recuerdo que hay como una botica. Donde la venden. Que está justo cerca del pueblo. ¿Quién es este que está acá? Eh, hola. Me gusta mucho la gente de aquí. Todos son muy amables y serviciales. Ah, este debe ser algún tipo de visitante, ¿no? Misión. Estoy de humor de una golosina dulce. Ok. ¿Te molestaría prepararme algo? Moras azules a Jack. Ok. Eso es mostrárselas. Yo tengo, la verdad. Entonces, misión. Dice mostrar. Ok, estoy de humor. ¿Te mostrarían prepararme algo? Me imagino que tengo que hacer, no sé, golosinas o algo así. Eh, cogemos aquí. O tal vez yo no tengo moras encima. Necesito 10. Ahora mismo tengo 4. Vale. Creo que necesito conseguir 10. No estoy muy seguro. Ya nos daremos cuenta. Ah, miren aquí, miren aquí. Aquí voy a coger más. A ver si completamos esta misión de una vez. Bien. Cojamos todas estas. Y ahora hablar con este pana que está para acá. Mírenlo aquí. Eh, ¿qué tal, amigo? Coño, no mostrar moras azules. Pero si ya yo tengo moras azules. Tengo un montón. Mírenlos aquí. Bueno. Ya veremos cómo completar esa misión más adelante. Vamos ahora a, de una vez, comprar unas cuantas pociones de mana. Rana, toro. ¿Eso es nuevo? Creo que eso es nuevo. Es raro. Miren, tenemos esto ahora. Ah, miren qué chulo. Esto es nuevo. Esto de aquí. Hierbas de diente de león. Oh, nice. Vale, pues la voy a coger y ya está. Sí, ahora hay un montón de cosas raras ahí. En el mapa. Bien, vamos a ir a la botica. La botica creo que está por acá. Sí, es justo por aquí que está la botica. O es más hacia arriba. Sí, tal vez más hacia arriba. Vamos para acá arriba. Creo que es acá. Bien, miren la botica aquí. Y miren a Laric. Ok, Laric. Primero voy a comprar unas cuantas pociones de mana porque no puedo utilizar el báculo a menos que tenga mana. Señora, ¿puedo venderme unas cuantas potis, por favor? Entienda. A ver, aquí está. Poción de mana pequeña. Y luego tenemos poción de confusión. Tenemos unas cuantas pociones raras. Esto cuesta 50, ¿eh? Oh, por Dios. Cuestan bastante. Bien, Laric. A ver qué me dices. Primero voy a atrapar esto que está acá, ¿eh? Eres mía. Mariposa Macaón Tigre. Es nuevo eso. Entonces, a ver. ¿Cómo estás, Mazba? A veces aún extraño mi hogar en Crovania. Mi papá prepara la mejor pasta con mariscos del lugar. Ok, misión. Éxito lanzando hechizos. Ya completamos esa. Vi unos vórtices. Parece que de verdad estás entendiendo cómo se usa. Vaya, Mazba. Pensaste que estarías lanzando hechizos cuando cargaste tu barquito y zarpaste hacia Arsoria. La verdad no. Ah, no olvides visitar a Drax si alguna vez tienes problemas para entender tus hechizos. Parece intimidante, pero en realidad es un tipo amable. Gracias por toda tu ayuda, Mazba. Todavía no puedo creer que los duendes sean reales. Bien, una última cosa. Supe que Eddie te está buscando. Creo que está muy emocionado porque el puerto abrió de nuevo. Sigue siendo curioso pensar en Eddie como un marinero. Solía vagar por su rancho con un sombrero vaquero y botas elegantes. Pero su historia debe contarla a él. Ok. Entonces, ve a contarle a Eddie de tu avance. Uh, dos mil florines me darán por eso. Buah. ¿Esto qué es? Una cigarra. Les digo, hay animales nuevos. Es bien raro. Esta tendrá diferentes semillas. ¿Quién sabe? Eh, mi lady. A ver. Usted, a ver qué tiene en su tienda. Esta tiene semillas roja, blanco y amarillo. Nah, necesito tal vez utilizar la mesa esta para fusionarlas. ¿Quién sabe? Es muy probable que sea eso. Entonces, vamos a ir donde Eddie, que me imagino se encuentra a donde él siempre está. Oh, miren este. Piria, ¿quién eres tú? No sé. Dar regalo. Nah, 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 nah. A ver. Ok. Del barco. Que si extraño estar en las olas, claro. Bla, bla, bla. Ok. Canjear misión. Capítulo 3 completado. Uh, vamos al capítulo 4. Más va. No puedo creer que lo hicieras. Hace que le broten lágrimas a este viejo marinero. Tal vez incluso esté listo para comprar un barco nuevo donde vivir. Mi vida como ranchero, eso fue hace mucho tiempo. No tiene nada de malo cultivar y criar animales. Eso es lo que me enamoré del mar. Es una pena que toda esa tierra solo esté ahí, vacía. Esas sombras raras llegó apenas me marché. Más va. Demostraste ser un granjero, pescador y amigo competente. Me honraría si te hicieras cargo de mi rancho. Bueno, sé que no es mucho, pero hay un granero. Así que está listo para albergar mamus y cornilanudos. Uh, me alegraría mucho saber que ese lugar volverá a tener vida de nuevo. Ah, y ya tenemos ahora la otra casa. Viviste una casa nueva. Así que sí. Puerto restaurado. Misión principal. Ok. Establo, cornilanudo, alfombra. Me dieron unas cuantas cosas. Sí, misión completada. Ok, entonces no tenemos más misiones. Imagino que tendremos que esperar el correo. A ver mi inventario. Tengo un montón de cosas nuevas, como siempre. Eh, tengo dinero. Sí, tengo dos mil. Oh, por Dios. Puedo ya mejorar mi herramienta. Vamos primero a quitar todos estos íconos de acá. ¿Esto qué es? Té con leche. Uh, hoja de té y leche. Sí, eso es por los animales nuevos. Tengo tela de lana. También tengo esto de aquí, que es queso. Se consigue con leche. Y aquí tenemos, mírenlo aquí, cornilanudos, que me van a dar lana en bruto. Y los mamos me van a dar la leche. Y ya tenemos ahora esto, el establo, aparte del gallinero. Y ahora, en construcción, ¿qué podemos construir? Puedo construir sillón, con tela y tela de algodón. Oh, tela de lana. Ok, ya veo. Y ahora también tenemos un montón de pisos y paredes. Que se hacen en la mesa de decoración. Yo no le he puesto la mano a nada de esto todavía. Tenemos que hacer unos cuantos pisos, tal vez, y paredes, para cambiar el diseño de la casa. Eso sería todo. Ahora voy a guardar. Y tenemos que ir a lo que sería la siguiente granja. Porque este pana nos la acaba de dar. Pero, ya que tengo dinero, esto también creo que se puede desbloquear, ¿no? Ah, miren esto. Contratos de envío. Uh, por dinero puedo hacer todo esto. 1.750 por 10 de esto. ¿Esto cuánto dura? Expira en 13 días. Uh, espérense. Porque conseguir esto en 13 días, no sé, lo dudo. Esto sí que lo puedo obtener, ¿no? Yo tengo un montón de esto. Vale, esto lo voy a... Sí, aceptar este encargo. Y ya lo completamos de una vez. Citrino en bruto. Bien, tenemos un montón de citrino que conseguimos allá en la mina. Y lo tengo en mi inventario. O bueno, en el cobertizo en la casa. Ahora tenemos que venir aquí donde es Inder. A que mejore... A ver, esto de acá. Mírenlo ahí. Nice, pala de hierro. Ok. Ahora tenemos 1.600. ¿Qué podemos hacer con ese dinero? Creo que no podemos hacer mucho. Tal vez puedo desbloquear otra parte de mi inventario. Abrir tienda. ¿Esto cuesta? Dos mil y pico cuesta. Nah. Cuesta demasiado, gente. O tal vez puedo comprarle semillas a esta. Que son las nuevas semillas. De nabo. Esperen. ¿Son las mismas? Son las mismas. Solo que tengo que cambiarlas. Y para cambiarlas necesito... Esto es fertilizante mágico de cambio. Sí. Esto de acá. Puedo comprar... No sé, gente. Cuesta demasiado esto. Nivel de agrícola 10. Para conseguir papas, maíz y semillas de chile. Es que no sé. Tengo que ver cómo cambiar los cultivos. Es raro. Porque no lo cambié. Lo que hice fue que los corté cuando cambió la temporada. Pero ya veremos. Bueno, cuando cambió la estación. Tengo que usar las mesas de crafteo también. Quiero ver si esto ya tiene algo. No tiene nada. Porque esto tarda tanto, ¿eh? Ah, coño. Es que tengo que agregar las... Ah, vale. Tengo que agregar las abejas. Soy tonto. Esto... Esto puedo quitarlo de alguna forma. Sí, a la F. Tengo cuatro aquí. Voy a poner cinco. Y aquí vengo, agrego más. Yo estaba preguntándome... Bueno, no preguntándome. Yo creía que aquí aparecía... Bueno, la miel. Pero no. No es ahí. No tienes abejas en tu inventario o almacenaje que puedas dejar en esta colmena. Sí, yo no leo, gente. Yo soy tonto. A ver, puedo... No sé. Cultivar cosas. Es raro porque quisiera sembrar temas. Pero no me deja. Tal vez porque las semillas estas que tengo aquí... Debo de sacarlas. Muy probable. Entonces voy a coger esto y lo voy a meter ahí. Tengo un montón de cosas ahora encima. Semillas. Tengo esto que son semillas de tulipán. Esto es de flores. Sí, esto son flores solamente. Pero estas sí son semillas para sembrar. Esto también y esto también. Si vengo aquí... Mírenlo ahí. Semillas de nabo. Voy a sembrarlas aquí. Mi pregunta es... ¿No puedo realmente cultivar el nabo? ¿Aquí qué sembré? Gente, ni siquiera sé. Creo que sembré. ¿O no? Frijol. Vale, no importa. Voy a sembrarlo ahí. Este es el frijol. Y aquí está el coliflor. Lo que sé que tengo que hacer ahora es tal vez... Ponerle el tema este de cambio. Ah, miren. ¿Y esto tiene miel? ¿Tan rápido? Buah, mírenlo ahí tiene. Ahora, ¿me estás diciendo que se consumen las abejas para hacer la miel? ¿Qué dices? Eso está jodido, gente. Sí, mírenlo ahí. O sea, pasa de ser abejas a ser panales. Se puede vender en el mercado o usarse para producir miel. Y mírenlo ahí. Se acaba de hacer todo. No sé, gente. No lo veo esto. No, simplemente no lo veo. Es demasiado jodido esto. Como el hecho de que se conviertan las abejas en panales. Y luego las pierda. ¿Tengo que estar consiguiendo abejas por ahí? Buah. A ver, guardemos esto y guardemos esto. Tengo que ir al pueblo y comprar 9, 9 y 9. Oh, no, gente. Es aquí, ¿verdad? Tenemos que comprar 27 de esto. Del fertilizante cambiante. Entonces, 27 será bastante. Mírenlo ahí. Mil y pico. Ah, por Dios. Mis costillas. Igual, tal vez esto vale la pena. Who knows. Quiero esto. No, 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 no. Amiga, déjese atrapar. Gracias. A ver si vale la pena comprar tanto fertilizante cambiante. Me gusta que la hierba vuelve y crece aquí. Cuando cambia la estación. Entonces, cogemos acá. Llenamos esto. Ah, ya veo cómo funciona. Wow. Estoy trolleando. Estoy trolleando. Tengo que primero echarle agua, ¿verdad? Acá. No tengo. Ok, ok, ok. Nos metemos aquí. Llenamos esto de agua. Vengo acá. Ah, es que no tengo mana. Ah. Vale, pero yo puedo hacer esto. Porque esto consume mana. Utilizar la habilidad. Entonces, vengo acá. Mírenlo ahí. Esto de cambio se lo ponemos. Y literal consume uno. Oh, por Dios. Esto cuesta demasiado dinero. Bien, echemos eso ahí. Ahora aquí, aquí y acá. Y ahora le ponemos esto de cambio. Y veamos la magia hacerse. Voy a coger estas flores. Y ahí está. Vale, creo que vamos bien. Esto tal vez va a cambiar. Quisiera verlo, pero creo que eso va a tomar un tiempito. Así que ahora metamos todo esto aquí. Tengo un montón de temas para mi energía. Creo que es cuestión de pasar el día, tal vez. Porque ya no hay misiones ni nada de eso. Tengo misiones secundarias. Que quiero ver cuáles son. Estas misiones yo las voy a hacer fuera de... Bueno, no las voy a hacer grabando. Desbloquear mesa del mercado nivel 2. Eso yo no lo puedo hacer todavía, creo. Más espacio en el mercado significa más artículos y más dinero. Aspen puede construirte una mejora de mesa. Solo tienes que querer invertir en tu futuro. Vale, pero yo hablé con él y él solamente puede mejorar mi casa. Entonces no sé si eso tenga que ver. Luego tenemos esto de aquí. Cultiva una flor rosa. Entonces, ya que tenemos flores, quiero ver algo. Está esta mesa de acá. Que esto es para, bueno, una mesa de decoración. Para decorar la casa. Aquí yo no puedo hacer mucho. Puedo hacer eso, que sería el estante vacío pequeño. Y puedo hacer papel. Ok, eso no. Acá puedo hacer cosas más refinadas de comida. Y aquí, esto es la mesa para más o menos pociones. Aunque son bebidas y ya. Aquí puedo refinar material, que es el telar. Y acá... Oh, aquí puedo pulir las gemas. Nice. Pero no tengo la mesa que necesito. Esperen. Esto es pulidor de gemas. Esto yo lo tengo. Mesa de decoración ya lo tengo. Telar lo tengo. Banca de jardín. Ah, ya me recuerdo que tenemos que hacer esto. La banca de jardín. Necesitamos leños de roble. Y aparte de esto, creo que necesitamos otra cosa. Que tal vez creo que es esto exacto. Necesitamos haya y roble. Bien, eso será lo siguiente entonces. Voy a dar una vuelta por ahí. Y voy a conseguir esos recursos. Así que hablo con ustedes en un segundito, gente.